Y otra vez en tu corazón Ojitos lindos te conocieron sin pensarlo Ojitos lindos que me miraron tiernamente Con su mirada que se robaron mi corazón Creo el amor, llego a mi vida nuevamente A ti solita quiero entregarte mi corazón Y regalarte un paraíso lleno de amor Vivir felices en un tierno nidito de amor Tener hijitos, frutos de un clave en un amor Y si amarnos fuera un pecado, vida mía Vamos muy lejos a donde nadie nos pueda ver Emprenderemos un vuelo hacia el universo Surtar el cielo con nuestras caricias y besos Para el señor Humberto Marchena Villegas Y Serafín Calle, los amigos del pueblo Y Serafín Calle, los amigos del pueblo Ojitos lindos te conocieron sin pensarlo Ojitos lindos que me miraron tiernamente Con su mirada que se robaron mi corazón Creo el amor, llego a mi vida nuevamente A ti solita quiero entregarte mi corazón Y regalarte un paraíso lleno de amor Vivir felices en un tierno nidito de amor Tener hijitos, frutos de un clave en un amor Y si amarnos fuera un pecado, vida mía Vamos muy lejos a donde nadie nos pueda ver Emprenderemos un vuelo hacia el universo Surtar el cielo con nuestras caricias y besos Restaurante cevichería, saborcito marino Y langojes por Ronald Jara Ay amor, amor, amor Nuevamente aquí en mi ser Esta vez quédate aquí Ya no me hagas padecer Ay amor, amor, amor Nuevamente aquí en mi ser Esta vez quédate aquí Ya no me hagas padecer Llega ya vaca Llega ya vaca Para la doctora Llega ya vaca Para la doctora Llega ya vaca 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 ¡Gracias!